Ahora vamos a compartir para todos los hermanos cristianos, hermanos en la fe, brother, brother en Cristo, esta canción de un testimonio real, testimonio de un niño y la canción dice se llamaba Gustavo. Se llamaba Gustavo y lloraba tanto cuando yo quería que chupé me llamo, pero me habían robado unos simples diez pesos que llevaba a su casa para almorzar. Él tenía diez años, su mamá no esperaba con aquel producto en el viernes los días. Música Muy blanquito y confidido, la campera amarilla y el rostro mojado de llorar y llorar. Música No sé de dónde andará La mañana era fría, la lluvia y la caída sobre su soledad Música 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 No sé de dónde andar Yo le di un lucho beso, pude darme unos besos y te pude explicar Que hay un Dios de cariño que no tiene que un niño tenga que trabajar Y pensando en los ejemplos me metí yo en el templo Y me puse a llorar Se llamaba Gustavo Su tristeza, miña, su mirada Le ponía un bien que el nombre era bajo ¿Quién le habría robado? Más le valiera en darse una piedra en el cuello Y arrojarse en el mar ¿Quién tuviera el dinero? Y el amor suficiente que no te es diferente La infancia vigente ¿Quién no vio ese inocente? Por presión de la gente mañana el delincuente se puede transformar No sé dónde andar La mañana era fría y la llovizna caía sobre su soledad De su vida sombría, que no tiene alegría, que no puede jugar No sé dónde andará En mi filosofía, una apología a la inmundicidad Que más viene un llamado al sentirse tocado por la necesidad Si sabes que a tu lado pasa tanto Gustavo Que no tiene alegría, que no debe llorar La mano enemiga del que te robó Y la prepotencia del que quité todo pero no te dio Cuando allá en la escuela sigas las secuelas del repetidor Porque tus neuronas se quedan dormidas de desnutrición Y cuando por las calles aprendas lo malo que no quiere Dios Recordame a tiempo ¿Quién te dio los pesos? ¿Quién te habló de Dios? Porque Jesucristo es lo más hermoso que comparto yo Te sigo esperando Mi guitarra encima de la inundación Un portón celeste con dibujos blancos Ahí vivo yo Y mientras por el mundo sin cobrar derechos Vague esta canción Llorarán algunos Pero lo importante es que no llores vos Si sabes que a tu lado Pasan tantos gustados Que no deben llorar Esa